Hola Tecno Fanaticos, acá estamos con otro concepto de lo que viene a ser ahora una tableta para Sony. Se llama SLEVE, es un concepto del futuro. Y acá ustedes pueden ver el teclado que incorpora, es un teclado como un accesorio más, con los botones totalmente planos y parece que tiene como una luz que te puede iluminar lo que vienen a ser las letras. Ustedes pueden verlo ahí. Y la tableta en sí es esta. Vamos a ver el brotor de la tableta. Ahí está, pueden ver, es bien delgada, pero digamos que no tan delgada como lo tuviera que ser una Transformer Prime. Viene con cámara, ahí está, pueden ver, pero no viene con cámara en LED. Con, perdón, con flash en LED. No viene con flash en LED, solamente la cámara. En la parte de atrás es de aluminio aparentemente. Y acá, como ustedes pueden ver, se le tiene funcionamiento la tableta. Tiene su cámara también en la parte frontal. Como ustedes pueden ver. Y vamos a ver. Aparentemente es de tela, no es de aluminio, es como una tela. Si uno lo puede, vamos a ver por acá, en la parte de abajo. Parece como si fuera un material de tela, en la parte de atrás. Porque como ustedes pueden ver, digamos que si uno lo quiere recostar, parece como si hubieran abierto la parte de atrás. O hay algo que se sobresale de ahí. Ustedes pueden ver. De la parte de atrás, pero como, se ve como que se está estirando el material. O sea que definitivo es un material especial para este tipo de productos. No, en total es algo futurista. Pero quería traerlos a ustedes, aquí desde el CES, en el puesto de Sony. Reportando José. Y espero que se suscriban a mi canal. Para que de esta manera, pues, pueda traerles más información con respecto a tecnología. Chao, nos vemos. Gracias.